Amigos, se me desinfla la llanta, pero solo la parte de abajo, ¿qué puede ser? Es mi primer carro y no quiero decirles a mis papás Lo mejor de que los niños no están en la casa, es caminar y dormir desnuda, sin n, esta es mi noche Mamá, no quiero leer tus locuras Si de verdad quieres a una mujer, no la quieras por su cuerpo, al contrario fíjate en su físico Mientras ustedes los pobres, andan de compras en los mercaduchos, yo aquí, super cool de shopping en el mall No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Si no te gusta tu vida, suicídate pero nunca dejes de vivir Hijo, estoy orgullosa de ti, te amo, ay perdón, era para tu hermano Ok Eso tuvo que doler Voy a ser virgen por siempre, quiero ser un buen ejemplo para mis hijos Yo tengo 123 caballos, solo me falta el auto Traigo mi corazón destrozado, no sé cómo podré superar esta pérdida, aún no sé por qué me dejaste Amalia Éramos tan felices estos 5 días que tuvimos por Facebook, ya mero nos conocíamos en persona, aunque me hayas bloqueado, te deseo lo mejor Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Es demasiada coincidencia que maten a alguien, y al día siguiente esté muerto Un verdadero primo, es aquel que es hijo de tu tía Antes de dar el segundo paso, debes dar el primero Si te fijas detenidamente, te darás cuenta de que el tren es falso ¿Qué puedo hacer, si la sangre inglesa corre por mis venas? Pobre cosita fea Este álbum tiene el ritmo que me gusta Hola, ¿cómo has estado? ¡Desalmado caliente! Pues hoy, me les voy banda, los espero en mi enterro No, esto ya es demasiado Llevo 5 días sin ir al baño, ya no sé qué hacer No tenemos opción Destruir el mundo Los persas pueden correr por las paredes Como el príncipe de Persia Sí claro, ¿y dónde crees que tomaron la idea para el juego? Pues de ellos ¿Por qué el inodoro es ovalado? Si nuestro culo es redondo Mi perro está comenzando a hablar, ¿cuándo lo hará correctamente? ¿Tres tristes tigres comen trigo en un trigal? ¿Por qué esos tres tigres estaban en un trigal? ¿Comiendo trigo? ¿Y no consuma nada comiendo carne de chivo? ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan, pero gracias a Dios se barres jaja Pues no lo creo pinche floja, no barres ni tu cuarto que está todo hecho una porquería ¿Mamá? Deja de comentar mis publicaciones Pues deja de publicar pendejadas mija ¿Por qué estás llorando? Mi novio me traicionó ¿Es un idiota? Si yo fuera tu novio nunca te haría eso Ya sé Mati, por eso eres mi mejor amigo ¿Cuál es el ratón que camina en dos patas? No sé Mickey Mouse ¿Cuál es el pato que camina en dos patas? Donald No, todos los patos caminan en dos patas ¿Qué tal? Estoy probando el doble chef casual de Whatsapp Ahora eso indica que el mensaje se ha leído Así es, ya no tienes escapatoria Desde hace mucho tiempo Las personas afirman haber avistado algún ser del tipo desconocido Como lo podrían ser los extraterrestres Muchas personas dicen que ellos están entre nosotros Conviviendo con nosotros sin que nos demos cuenta Y puede que tengan razón Señoras y señores He aquí evidencia de vida extraterrestre en nuestro planeta Puede que parezcan personas ordinarias Pero recordemos que estos son seres con una inteligencia muy avanzada Tanto es así que son capaces de disfrazarse como un humano y pasar desapercibido Y que me dicen de su forma de escribir Puede que parezca que cometan muchos errores ortográficos Pero puede que estén hablando en clave Para ocultar sus propósitos O puede que solo sea gente pendeja que por desgracia tienen acceso a internet